6. Música A, 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 con las manos en el aire A, 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 con las manos en el aire A la derecha por las aquí en el aire Calles en dobledones y que dicen corre Parezco por€ residential cabre la cobra a más gente Desde que teí, parezco etarla A la voz yo, pero no la he estado en una charla Me vuelvo a ir a nada si fuera necesario Le he contado el suelo desde el contigo empresario Cotizaba cuatro de las ocho del horario Ese es el fin de mes en el calendario Mi casera siempre lleva tantos labros Desde tu primer día sabía que era el diablo Calíbulas, lleno de sangre, es un octavio Entro en el 91, callando al estadio Por la calle, en la mitad, un grato sobre tus maniocitas Por aquí va saliendo la tetua Juro por mi clan, pataco al lado oscuro A todos los que le metemos en contrato por el burro A Gaxiplo, lo que me roba el burro Por aquí creo que el Biflois, lo que me roba el burro Un tante no ha contado, un patrón oscuro Pelea en el baño, a nadie se roba un culuro Solitario como Germán Hex De día sin inmigración, aeropuerto de Mex No me muevo ni prevención de Mex Me panparro, cerveza, toritos de Mex Calle, doblerones, marca, moratones La mía de los dios, los cartones No me muevo ni de los ríos de prisiones Abuso, policía, secciones El tiburón no siente sol, sol Calle, doblerones, pa' que repartan fiones Copa, pa' la cara, lo abusone Colombroso, presiones Esto depende...